El Ministerio de Educación inició desde ayer el recibimiento de los documentos de los que participarán en el concurso de oposición docente 2015. El director regional de Educación, Juan Victorio, dijo que este concurso trae una nueva modalidad. Este concurso tiene una modalidad diferente a los demás. En esta ocasión podrán participar algunos profesionales de otras áreas que no son propiamente de las áreas de pedagogía. Tal es el caso de maestros de parte que puedan optar en el área de matemáticas como los ingenieros, los contables, en el área de biología, los médicos, los bianalistas, las enfermeras. En el área de comunicación social también podrán optar en el área de ciencias sociales, en el área de lengua española. Es decir, que habrán otros profesionales de diferentes áreas que podrán participar. Podrán participar también todas las áreas de psicología para ingresar al área de orientación. De manera que vamos a abrir el abanico a fin de que otros profesionales puedan suplir esa gran necesidad que tenemos de algunos profesionales de áreas específicas. De manera que en cada uno de los distritos, a partir del día de ayer, pueden pasar los interesados a depositar sus expedientes. Deben estar completos. Y ya a partir de hoy me parece que va a estar colgado ya el formulario para la inscripción, que es vía internet, vía online. De manera que puedan registrarse y participar en el concurso. NTN y Dalmis Areas Este es un proceso. Gracias.